Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos sábado de tacos y vamos pues con la información, vamos a ver qué está pasando en el mundo. Primero que nada hablando de tacos, hay que comentar que hoy es el día pues tal vez más importante que la Navidad y que el Año Nuevo. Y no tenemos ahorita en la casa, pero es el Día Nacional del Aguacate y bueno, hay que recordarlo, hay que recordarlo, hay que hacer un homenaje a este fruto que cada 31 de julio, al menos en Estados Unidos, celebran el Día Nacional del Aguacate. Ahora, aquí en México casi casi lo celebramos todos los días, ¿no? Diario. Y hay varios beneficios, entre ellos el tema del corazón, sus grasas saludables, pues debido al COVID y al 16% de posibilidades que genera, que te genera coágulos en la sangre, eso puede tener problemas en el corazón. Pero si tú comes con grasa saludable, pues vas a tener un corazón y un, vamos a decir, un nivel de colesterol en sangre bastante, bastante positivo. Vamos pues con, con estos beneficios, ¿no? ¿Qué más beneficios tiene aparte de, de este mejoramiento en el tema del corazón? Que por cierto, esto lo, bueno, ya se sabía, digamos, por el tipo de grasa, pero lo desarrolla la Escuela de República de Harvard, ¿no? Contiene mucho omega 9, omega 3, sabemos lo bueno que son los omegas, no nada más para el corazón también. También tiene mucho potasio que ayuda a mantener el ritmo en el corazón, esto es muy importante. Tiene niacina y, bueno, otro punto es que beneficia a la piel porque tiene un alto aporte de vitamina E, vitaminas, electricina, biotina, además que hidrata, que es una parte muy importante para la piel. Los aguacates también ayudan a la digestión, ya que tiene una buena cantidad de fibra, tiene potasio, así que pues el potasio ayuda a hacer buenas transmisiones en nuestras neuronas y esto ayuda bastante al cerebro, a los músculos, ¿no? Y pues también tiene ese, de hecho, el aguacate tiene mucho más potasio que el plátano, por ejemplo, mucha gente come plátano y dice, ah, pues ¿qué para obtener potasio? Tendrías que comer como 6, 7 plátanos para obtener el potasio, el potasio que te da un solo aguacate. Entonces, pues si haces mucho deporte o te darán muchos calambres, el aguacate es tu fruta. Mira, así también favorece la vista, algo que la verdad nunca había escuchado del aguacate en sí, pues resulta que ayuda a proteger a los ojos contra los daños de la luz y que pueden ir dañando nuestra visión. Sí, ok, porque contiene luteína y siaxantina, sobre todo en la parte más oscura del aguacate, la que está más pegadita a la cáscara, es la que es más rica en estos antioxidantes que nos protegen la vista. Pues a lo mejor por eso no uso lentes, ¿no? Pues a lo mejor. Como demasiado aguacate. Este, por otro lado, ayuda a prevenir la diabetes, ya que, bueno, pues según investigadores de la universidad de Gulp, descubrieron que la abocatina, ¿no? Una molécula que tiene un nombre muy obvio, este, pues ayuda a mejorar la respuesta del cuerpo con la insulina. Ya ven que, pues, cuando tienes una hipersensibilidad a la insulina, pues genera cualquier cosa que comes y se te dispara la insulina, ¿no? Entonces, es un problema que con el tiempo puede incluso, pues, generar situaciones muy graves, ¿no? De enfermedades. La abocatina dice que tiene un bioactivo que ayudaría a que tu metabolismo procese mejor el nivel del azúcar en la sangre. Exactamente. Y algo que yo creo que a Pepe no le ha hecho efecto. Favorece la memoria, dice aquí. Dice que favorece la función cognitiva del cerebro por los niveles altos de luteína. Que ahorita ya hablábamos de esto, de la luteína. Estas están relacionadas con una mejor cognición. Ahora, yo no dudo de la buena cognición de Pepe, pero sí de su memoria. Pero, bueno, esto es en un estudio que se hizo en la Universidad de Tuls, con 40 adultos sanos de 50 años y nada más comieron un aguacate diario. Pepe se come como 5 diarios durante 6 meses. Ya quisiera, pero la verdad es que no dudo que se los comería, se los tuviera. Aumentaron un 25% la luteína en los ojos y mejoró también su memoria de trabajo y la capacidad de resolución en problemas. Bueno, pues miren, imagínense ustedes, digo, ahora que es viernes de tacos, imagínense, sábado de tacos, ¿no? O una pomada o algo que se ponga por la superficie del cuerpo y que te ayude a bajar de peso. El descubrimiento que se hace o el invento que se hace, pues, por lo menos por ahora se ha utilizado solamente en ratones, pero es una, básicamente es una proteína, ¿no? Una proteína que lo que ayuda, bueno, es como una citoquina, es una citoquina y lo que hace básicamente es hacer que sudes grasa, porque realmente la mayoría de lo que uno suda, pues es agua, básicamente agua y minerales que vas sacando, pero no grasa. Mucha gente cree que sudé mucho, pues ya, ¿no? Este, bajé de peso. Pues no, te deshidrataste, pero no estás bajando de peso por el ejercicio. Bueno, sí bajas, pero no a través del sudor. Y con este desarrollo, con este invento que hace la Facultad de Medicina de Perlman de la Universidad de Pensilvania, pues tal vez se podría lograr. Ellos, en ratones al menos, ¿no? Este, lograron la pérdida del 40% del peso del ratón de grasa en solamente cuatro semanas. Imagínense ustedes, o sea, el potencial es enorme. Esta proteína se llama lifopoyetina, es trombaltímica y, bueno, sus siglas con las que se maneja obviamente es T-S-L-P y, pues bueno, como dijo Pepe, es parte de una familia de las citoquinas y, pues bueno, la idea, esto fue un descubrimiento, digamos, accidental, porque realmente ellos quieren estudiar cómo esta citoquina podría afectar la resistencia a la insulina, pero se dieron cuenta que estos ratoncitos obesos, pues empezaron a perder peso sin cambiarles de alimentación, sin ponerlos a hacer ejercicio comparado con el grupo control. Y otra cosa muy chistosa es que decía uno de los científicos que podía diferenciar el grupo control de los que estaban recibiendo esta citoquina porque estaban cebozos, básicamente. Claro, o sea, están sudando la grasa. La grasa. Entonces... Bueno, una pregunta, ¿sacan entonces la grasa de la superficie o sacan la grasa más peligrosa que es la que está entre los órganos? Perdieron lo que es la grasa visceral, que es la más peligrosa, es la que está alrededor de nuestros órganos vitales y las que puede generar, pues, un problema importante. Por eso, por ejemplo, las mujeres que tienen la cintura chiquita y la cadera ancha, pues, están en menos riesgo de padecer un problema de diabetes. Que los hombres que tienden a tener como la barriga grande, ¿no? O las mujeres, hay mujeres que también engordan mucho el abdomen y a lo mejor de la cadera no tanto. Tienen ahí envuelto de grasa todos los órganos vitales y eso es peligroso. Este, pues, bueno, interesante, son descubrimientos que, pues, a lo mejor más adelante ayudarán a cambiar las cosas, ¿no? Porque dejando de comer tacos creo que no va a suceder eso. No, pero, este, está el chistoso esto de que se dieron cuenta que estaba cebozo, le hacen la prueba para ver si era cierto y, pues, sí, sí, era grasa. Era grasa. Era grasa. Ahora sí que si saliera como pastillas, pues, tendrías que aceptar que ibas a andar cebozón un tiempo. Por un tiempo. Sí, pero mientras... Y esto fue en cuatro semanas, no es nada. No es nada. A ver si nos sacan para la pandemia ya que estamos encerrados. Ya están cerrados, pues, de una vez, este, para, para que se hagan los cuadritos, ¿no? Para que se vean los cuadritos. Este, oigan, pues, hay también un, cambiando de tema, ¿no? Radicalmente en un tema más del planeta. Del planeta. Y de la ciencia. Este, y de la ciencia, pues, han detectado en lo que es Groenlandia un derretimiento masivo. ¿Se acuerdan de la ola de calor que tuvo Canadá? Bueno, pues, ahora una ola de calor está afectando Groenlandia y preocupa porque se está derritiendo en cuestión de días. Exactamente. Desde el miércoles empezaron a subir muchísimo las temperaturas, 10 grados más de lo normal. No, no, no. Este, según el pequeño aeropuerto de Nerlit y Nat, que está en el noroeste de Groenlandia, tuvieron una temperatura de 23.4. Eso fue, creo que el jueves. Ok. Que es muy alto, son 10 grados más de lo que ellos normalmente tienen. Entonces, actualmente, por día, se están derritiendo 8 mil millones de toneladas de agua por día. Eso es el doble de lo que generalmente se derrite en esta temporada, porque esta temporada es normal que se derrita. De hecho, su temporada de derretimiento, así como hay países que tienen temporadas de incendios, bueno, ellos tienen temporadas de hielo, es entre junio y principios de septiembre, pero lo está haciendo al doble de ritmo de lo que generalmente sucede. Pues bueno, ¿esto tiene alguna consecuencia para ellos o para nosotros? Simplemente es algo raro que está sucediendo. No, obviamente esto acelera la cuestión del nivel del agua. Bueno, según un estudio europeo que se publicó recientemente, este derretimiento con el tiempo llevará a un aumento del nivel del mar de entre 10 a 18 centímetros. ¿Se acuerdan de esos 5 centímetros, 2 centímetros? Bueno, ya no es nada. Ya son de 10 a 18 centímetros para el 2100 y que es decir 60% más rápido de lo que ya se tenía estimado. O sea, se está acelerando mucho más el aumento del nivel del mar. Y también para que se den una idea de más o menos cuánta agua sería, pues ellos dicen que sería como cubrir todo Florida con 5 centímetros de agua diariamente. O sea, este diario cubrir todo Florida. Todo Florida con 5 centímetros de agua. Miren, es esta zona la que está, la que estaba checando a ver qué parte de Groenlandia es la que ellos dicen que tiene la ola de calor. Pues ahí la vemos, ¿no? O sea, digo, ahorita no aparece con 23 grados, pero aparece con 18, 19 por ahí, ahí está, mira, 20, depende de la zona. Pero esto para ellos pues es muy alto, ¿no? Esto es una ola de calor en Groenlandia. Si se fijan, pues está muy claro y muy claro el tema aquí. Estemos pues atentos porque es una cantidad de agua impresionante, ¿no? Que pues bueno, podría tener consecuencias pues muy importantes y rápidas. Porque esto es en un periodo de días. Así que pues bueno, ahí está, está este otro reporte que también queríamos comentarles, ¿no? Bueno, vamos pues a un tema más hacia el tema que olimpiadas, ¿no? Vamos a hablar. Sí, las olimpiadas. ¿Cómo estás? Iván Zamorano, Amalia Ibarra, muy buenas. Dice Horizonte, bendecido el día del aguacate.